Mi amor. Duérmete, duérmete, duérmete. ¿Te acuerdas qué día es hoy? Ay, sí, ni me lo recuerdas. Es jueves, cierre de mes, cierre de cuentas. Me estoy volviendo loco, quisiera que fuera sábado. La voy aquí ya es tarde. Buen día. Igual, buen día. Puede ser con esta o con cualquiera de las doradas. Cualquiera sirve para el dinero. Lo que tiene que hacer es prenderla siete días seguidos. Y después rezar la oración de... Perdón, permítame. ¿Puedes creer que se lo olvidó? Perdón, permítame un segundito. ¿Qué te pasa? ¿Qué, Javier? ¿Se lo olvidó qué hoy? Cumplíamos dos años de casados. Hoy es nuestro aniversario y se lo olvidó. Ay, Ceci, bueno, ¿y por qué no se lo recordaste tú? ¿Cómo crees? Le estaba poniendo una prueba y ve lo que pasó. Oye, Ceci, estoy un poquito ocupada. ¿Por qué no hablamos después? ¿Sí? Ay, ¿dónde quieres que te esperen mientras? Ah, pues hay un cafecito aquí en la esquina. ¿Me puedes esperar ahí, por favor? No lo puedo creer. ¿No te das cuenta que yo tengo un problema? No, tú no te das cuenta que yo tengo clientes que atender. Por favor, espérame allá. Qué poco comprensiva eres, ¿eh? Pero a ver, ¿dónde está tu dichoso café? Está a una cuadra. Se llama Café de los Santos. Es de un amigo. Es un señor muy amable. Te va a atender muy bien. Le vendo velas. Por favor, espérame allá. Estoy allá en 15 minutos, ¿sí? Está bien, pero no más de 15 minutos, ¿sí? Bueno, ya, ya. Entonces, ¿cuál se lleva? ¿La dorada? Buen día. Buenos días. ¿Le gusta? Pues, particularmente no. Es algo vieja y además tiene una calavera al lado. Es Santa María egipciaca, la protectora de las arrepentidas y penitentes. ¿Y por qué tiene la veladora? Los clientes les prenden veladoras. Y yo los dejo. Es más, siempre tengo para ofrecer. Quisiera prender una. Ay, no, ¿cómo creer? Que debería prenderlo, es otra. ¿Quién? No, nada. Eh, ¿qué, qué, qué, qué le puedo ofrecer? No, estoy bien, nada. ¿Entonces viene por el trabajo de mesera? Ay, no, ¿cómo creen? Yo de mesera. No, solamente voy a esperar a mi hermana un momento aquí, si no le molesta. No, por mí puede quedarse todo el tiempo que desee. Esta es su casa. Ay, muchas gracias, muy amable. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sorry, pero no puede estar llegando así a la tienda. ¿Cómo le va? Sí, sí, sí. Por favor, lo de siempre, pero ahora para llevar. Ah, sí, muy bien. Sí. Le presento a mi hermanita, Cecilia. Eso me encanta, Sara. Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Ay, hermana, qué lugar tan raro, demasiado santos, ¿no? Ay, a mí me encanta. Lo que pasa es que don Carlos es muy devoto. Entonces, cuando abrió su cafecito, pues, lo decoró con todas las imágenes de los santos que a él le gusta. Ma, bueno, ya demasiado hablar de ti, ¿no? La que tiene un problema ahorita soy yo. Ay, claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Hoy, hoy es mi aniversario. Dos años de casada con Javier. ¿Y puedes creer que no se acordó? Ay, Ceci, pero a lo mejor tiene mucho trabajo, ¿no? Pues, sí, pero eso no es ninguna excusa. Mira, si trabajaras, lo entenderías un poquito. Uy, sonaste igualita a mi mamá. Y tú, igualita a mi papá. ¿De qué hablas? Ay, Cecilia, ¿qué te crees el ombligo del mundo? Nada más tus problemas son importantes. ¿Crees que puedes llegar a la tienda y así te tengo que poner atención? No. ¿Por qué no me ayudaste a atender a los clientes? A ver. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Yo ponerme a atender a tus clientes? ¿Cómo? ¿Por qué no? Ay, ya. A ver, Cecilia, dime, ya. Mira, desde tu corazón, ¿cuál es el verdadero problema? Ay, Sara, es que hace más de un mes que Javier y yo ni siquiera me toca nada. Y, bueno, ¿y ya lo hablaste con él? Ay, Sara, ¿cómo voy a hablar con él? Te digo que nunca está en la casa y cuando está se queda dormido hasta parado. Dice que está muy cansado. Ay, además, este tipo de cosas ni siquiera deberían de pasar. Ve el ejemplo de nuestros papás. Ellos nunca tuvieron un solo problema. Ya, a lo mejor estás pasando por una mala racha. Una mala racha. ¿Y si es otra cosa? ¿Cómo qué? Pues como que tuviera otra mujer. No, 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 eso no puede ser. No, Javier es de los buenos, eso no. Pero, ¿por qué no date cuenta, Sara? Mira, todo cuadra perfectamente. Él nunca está en la casa. Cuando está, nos estamos peleando. Cuando te dijo que no me toca. Ay, no sé, me siento simplemente una planta ahí en la casa. ¿Sabes qué? Yo creo que a lo mejor te has concentrado mucho en ser la esposa. Y lo que deberías hacer es concentrarte en ser la mujer. Si te refieres a que me realice como mujer y tengo un hijo, ¿cómo voy a tener un hijo si Javier no me toca? No, 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 no me refiero a tener hijos. Me refiero a hacer tu vida, a realizarte tú como mujer. No puedes apostarle todas las cartas al matrimonio, Ceci. No le estoy apostando todo al matrimonio. Simplemente estoy tratando de cumplir mi proyecto de vida, que es el matrimonio, casarme, estar con él. Ay, además, ni sé para qué te pregunto. Ni estás casada. Ay, eso fue un golpe bajo, hermanita. Conteste. Hola, mi amor. ¿Ya me vas a decir de qué te olvidaste? No, no. Ahorita estoy con Sara. No, no te preocupes. Mi clase de pilates es hasta más tarde. Ah, OK. Sí, adiós, amor. ¿Qué? ¿Puedes creerlo? Me acaba de decir que va a llegar más tarde a la casa. Ay. ¿Sabes? Ya sé. ¿Sabes qué haría yo? Le prepararía una sorpresa. Una cena, champán, velas, flores, lencería. Ya sabes, esas cursilerías que se hacen. Pero se supone que él es el que debe de hacer algo importante. Ay, él, él nada, Ceci. Tú también tienes que hacer cosas. Además, puedes hacerle un festejo tan padre que no se le va a volver a olvidar nunca. Ya sabes a qué me refiero. Ay, puede ser. Sí. Está bien. Me gusta tu idea. Mi amor. ¿Cómo que todavía sigues en la oficina? No, no. Lo último que quiero es hacerte alguna escenita. Sí, está bien, pero apúrate, ¿sí? Te estoy esperando. Sí, besito. No, no, no. Cuéntame cómo pudo suceder, mujer Que al mirarte imaginé Y hechizado me quedé La desee y mi alma al entregar La parte de mi ser Ya no puedo olvidarla Este es el celular de rectoras, por favor, de la noche Sara, tiene apagado el celular ¿Por qué tardaste tanto en venir? Cecilia, porque estaba a punto de dormirme cuando me hablaste ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste venir? Porque no quiero estar sola Ceci, ¿te tomaste toda la botella? No, qué bárbara, te voy a hacer un café, así no vas a poder estar No, no quiero, no quiero No quiero seguir casada con él Sí, sí Sí, mira Él me prometió que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas Que me iba a ser fiel Que iba a estar conmigo siempre ¿Y sabes qué? Yo estoy segura que me está engañando con otra No, claro que no Estás diciendo incoherencia, no seas tonta No estoy diciendo ninguna incoherencia Date cuenta, él en la luna de mí Él me prometió Que iba a estar conmigo siempre y que me iba a cuidar siempre Pero, pero él te cuida a su manera Si trabaja tanto es para darte una buena vida a ti Para, para hacer un futuro para ustedes dos, para sus hijos Él te quiere No ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tengo una maravillosa idea ¿Qué? Quiero salir ¿A dónde? No sé, no sé No, Ceci, no hagas locuras Mira, piénsalo, espérate, tranquilízate No vas a salir así Sí, sí, cómo no Y además, ¿a dónde quieres ir? No lo sé Ay, pero, hombre, tú eres la experta en lugares para solteros, ¿no? Para salir, digo, sin ofender No, queda claro Así que, ¿me acompañas? Yo me voy sola No tengo problema, ¿eh? Pero no me voy a quedar aquí esperando a mi maridito como una estúpida Está bien, te acompaño Nada más préstame algo para cambiarme, no me voy a ir así Y un ratito nada más Sí Sí, gracias, hermana Un ratito Te presto lo que quieras Vamos No, no sé No, 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 seguro que ya no me acordaba lo divertido que es esto No hay más Yo en poco no me yo Pero bailas si Ay Saludita Ih, eh, eh ¿Qué haces, Cecilia? No No sé No, nada Me estoy divertiendo No, Luis, ya me dijo así. ¡Ay, salud! ¡Ay, estás mal! ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué no le hablas a Javier? ¿Le pago? No, Ana. ¿Para qué le voy a hablar? Mira, yo ya no aguantaría, de momento que otra vez me conteste la monita esa diciéndome que... ¿Ya ves? ¡Apagado! ¡Apagadísimo! ¿Cómo que me hacen que le marque? ¡Ay! Sorry. Perdón. No, pero ni te preocupes para nada. Porque si mi marido se está divirtiendo, ¿sabes qué? Mira, yo también me puedo divertir igual. Simplemente apagamos el celular. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Eso se merece! ¡Ah, ya! A ver, a ver, así. Sí, sí, sí. Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hoy traigo un pegué! Bueno, deberíamos salir más seguido, ¿eh? ¡Vale! Y todo eso, bueno, yo... Al calocito. Al calocito. Bueno, ya, ya, te divertiste, ¿no? Ya, vámonos. ¡Ay, ya! ¡Qué huelida! No te funciona malo, ¿no? Mira, voy al baño y regresando nos vamos. Nos vamos, Cecilia. ¿Qué dijo? ¡Ay! ¡No, qué divertido! ¡Ay! ¡Qué horror! Te estaba diciendo que trabajo en una empresa de telecomunicaciones. ¿Qué? Telecomunicaciones. Se llama Nexon. Soy gente de ventas. ¡Ay, no entendí! Bueno, lo que pasa es que... No sé si me lo he dado tanto en casa. Lo hace mucho que no salía aquí a velar. ¿Por qué no nos vamos a unir a nuestro equipo? Ya sabes, para platicar a gusto y así. Eh... No sé. No sé. No, espérate. Bueno, mi... Bueno, ya ven. ¿Qué me vas a llevar al barrio? ¿Vamos a darle un vaso a ese chaval? Ay, es un cariño linda que era aquí el retrayo. Contesta, Cecilia, contesta. Si es cierto, lo apagó. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahora sí, ¿en qué estábamos? Eh, ¿en qué tengo? Oye, algunas de ellas han dicho que eres una mujer preciosa. ¡Me caigo! No, eh... ¿Qué pasa? Me tengo que ir. ¿Pasó algo? Eh, no está bien esto. Pero... Perdón. No, espérate, hice algo mal. Igual fue muy rápido. No, no, es que el problema aquí no eres tú, el problema soy yo, entonces ya mejor me voy. No, pero espérate, digo, dame tu teléfono para que pueda hablar. No tengo teléfono, no tengo teléfono y me tengo que ir, ¿sí? Perdón, perdón. ¿Y esto? Lamento el olvido. Feliz aniversario, amor. Hola, hermosa. Hola. ¿Dónde estabas? Es lo mismo que te pregunto a ti. ¿En dónde estabas, eh? Estaba en la oficina. ¿Por qué me engañas? No te estoy engañando, estaba en la oficina, te lo he dicho mil veces. Te marqué, te marqué al celular, te marqué a la oficina y nunca contestaste. Sí, se me acabó la batería del celular y había dejado el cargador aquí en la casa, además estaba en la sala de juntas, no me pasaba ninguna llamada. ¿Dónde estabas? Estaba con Sara, ¿dónde más podía estar? ¿Con Sara? Sí, ¿por qué me ves así? Claro, tuve un problema y me pidió que la fuera a acompañar. Es mi hermana, ¿qué querías? ¿Que no, que le diga, ay, no, no me interesa? Obviamente no. Estuviste bebiendo, ¿verdad? No, a ver, te estoy diciendo que mi hermana tiene un problema y me sales con que si estuve bebiendo, ¿qué te pasa? Bueno, pues es la verdad, ¿te echaste unas copas o no? Bueno, sí, sí, tomamos ahí juntas, pero eso no es ningún delito, ¿o sí? No, no, por supuesto que no es ningún delito. ¿Y cómo está tu hermana? Este... Bien. Bueno, ¿sabes qué? No entiendo, yo te estoy diciendo que tengo problemas más importantes, pero ¿sabes que cómo está mi hermana? No, 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 a ver, lo importante acá, si te das cuenta que era nuestro aniversario y me dejaste plantada. Sí, sí me doy cuenta y te pido una disculpa, pero estuve trabajando, me estoy volviendo loco. Claro, yo preparándote todo, una sorpresa, con las velas, las rosas, ¿y tú? Sí, 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 y lo siento, lo siento. Perdón. Pero el trabajo siempre es más importante que yo, ¿verdad? No, el trabajo no es más importante que tú, ¿cómo quieres que te lo diga? Siempre ha sido así, reconocerlo. Bueno, se me olvidó, soy una persona, ¿no? Se me olvidó, además el aniversario es uno de los días del calendario, pero el matrimonio es todo el año. Y, ¿sabes? Siento, siento que tú no me estás apoyando. Siento que, que cada vez que llego me exiges cosas y, ¿sabes? Yo necesito una pareja que esté junto a mí, te necesito a ti junto a mí apoyándome. ¿No sabes qué es lo que tú necesitas? Lo que, lo que tú estás buscando es simplemente una mujer que tengas ahí como florero. ¿Entiendes algo? Yo, yo no soy ningún florero. Yo no soy así. ¿Por qué? ¿Sabes que cuando te pones así de irracional es imposible hablar contigo? No me llames irracional. Y, además, si yo quiero hablar o si yo quiero discutir, se discute, ¿lo entiendes? Perfecto, perfecto, entonces vamos a discutir. Te escucho. Yo ya no quiero hablar nada contigo. Me voy a dormir y tú te duermes aquí en el sofá. ¡Bonito aniversario! ¡Muchas gracias! Aquí hay una. A ver. Pues, según esto, en Polanco hay una empresa que se llama así, Nexon. Te noto la dirección. Hermana, mejor acompáñame. ¿En verdad no puedes? No puedo, o sea, si no tengo con quién dejar la tienda. Además, es algo que debes resolver tú sola. Me está llamando Javier. Pues, contéstale. Hola, mi amor. Sí. Claro, ahorita estoy un poco ocupada. Ok, hablamos en la noche. Un besito. Bye. ¿Qué pasó? Me dijo que ahorita va a entrar a una junta de negocios, pero que va a tratar de salir lo más temprano posible, que porque quiere hablar conmigo. Que quiere hablar muy seriamente y que porque ya es necesaria una charla. Ay, no, esto no me suena nada bien. Estoy muy preocupada. Ay, claro que no. Eso es bueno, Ceci, es bueno. Las parejas se pelean y discuten, pero, pero hablan. Y así es como pueden seguir juntas. Sara, no entiendo por qué dices eso. Mamá y papá, ¿cuándo discutieron? Ay, Ceci, si crees que mi papá y mi mamá tuvieron el matrimonio perfecto, estás muy equivocada. A ver, permíteme. ¿Qué? ¿A qué te refieres con esto que estás diciendo, eh? ¿No has hablado con mi papá? No, claro que no. Estaba muy ocupada con mis cosas. Pues, mi mamá se fue. ¿Lo dejó? ¿Qué? Así no, no puede ser. Hola, buenos días. ¿Se puede servirle? Buenos días, señorita. Disculpe, estoy buscando al señor Marcos. Dígale que es muy urgente que hable con él. ¿Marcos qué? Si es tan amable. En realidad no sé su apellido. Pues, si no sabe su apellido, yo creo que va a ser muy difícil que pueda ayudarla. Bueno, señorita, es que él es gerente de ventas de esta empresa. ¿Marcos Vilaro Cruz? Sí, él es el gerente de ventas. Me imagino que ha de ser él. ¿Tiene usted cita con él? Señorita, le acabo de comentar que es muy urgente. Evidentemente no tengo cita con él. ¿Para qué asunto lo busca? Una cuestión personal. Pues, déjeme ver. Híjole, qué pena, pero el señor Vilaro tiene la agenda muy ocupada. Si quiere, le puedo hacer una cita para otro día. No puede ser. ¿Va a querer su cita o no, señorita? ¿Me puede prestar una pluma? Y un papel, si es tan amable. Por favor, le entrega esto. Dígale que es muy urgente que me hable. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Vengo a ver al señor Marcos Vilaro. ¿Su nombre, por favor? Torres. Javier Torres. Hola, señor Marcos. Sí, lo busca el señor Javier Torres. Gracias. En un momento baja. Gracias. Mi queridísimo Javier Torres. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte. Igualmente. ¿Cómo va todo? Todo perfecto. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Lindas oficinas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por qué no me llama? Pues, porque a lo mejor está trabajando como muchos de nosotros. Ay, cálmate, ¿sí? Si no me quieres ayudar. No, es que ya me cansé de ayudarte, Cecilia, y no te dejas ayudar ni te ayudas a ti misma. A ver, y hablando de eso, ¿ya le hablaste a mi papá? ¿Cómo crees? ¿Qué no ves que tengo la cabeza en otro lado? Ay, no, no puede ser. Es un número desconocido. Pues, contesta. ¿Seguro es él? Sí. Bueno, ¿sí soy yo? ¿Marcos? Eh, sí, te estaba buscando porque necesito hablar contigo urgentemente. Tiene que ser hoy. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. ¿Le puedo ofrecer algo? Este, un late, por favor. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Eh, bien, gracias por venir. ¿Trajiste la argolla? No, de hecho, de eso quería hablar contigo. No la encontré. ¿Qué? ¿Cómo que no la encontraste, Marcos? Yo me la quité en tu casa y tiene que estar. Bueno, ¿y para qué te quitaste la argolla? Ay, por favor, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué importa? Mira, hay un dicho cual dice que si se te olvida algo es porque no quieres irte. ¿Por qué no me das otra oportunidad? A ver, lo que ocurrió en la noche ayer simplemente fue un error. Quiero que te quede muy claro. Lo único que quiero en este momento es olvidar absolutamente todo y recuperar esa argolla. ¿Tú me amas? Sí, gracias, muy amable. Gracias. Como te comentaba, es muy importante. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a mi casa y la buscamos? Cuatro ojos son mejor que dos. No me hagas las cosas más difíciles, ¿sí? Bueno, eres tú la que quiere el anillo, ¿no? O soy yo. Entonces, vamos a buscarlo y ya está. Bueno, está bien. Vamos ahorita mismo. No, ahorita no puedo. No, tengo que regresar a trabajar, tengo muchas cosas que hacer. Está bien, más tarde, tú dime a qué hora. Más tarde tengo que ir a ver a mi novia. ¿Perdón? ¿A tu novia? O sea, que ayer tú pretendías... Ayer estaba igual que tú. No compares, por favor, yo no soy como tú. Entonces, ¿cómo eres? Ya llegué. ¡Mi amor! Hola, mi amor. Hola, hermosa. ¿Cómo te fue? Mejor imposible, ven y te platico. Ay, no me digas. Sí, sí, sí. ¿Ves que te platicé que tenía una reunión de negocios? Sí, claro. Ah, pues me reencontré con un amigo de la prepa y no sabía que era gerente de ventas de esa empresa, que es cliente nuestra. No me digas. Sí, se llama Marcos, es un tipazo. Marcos Vilar Cruz. Ajá. Y hacía mucho que no lo veía y todo fue increíble. Sí, ¿lo puedes creer? Quiere decir que se conocen ustedes muy bien, entonces... Sí, sí, por supuesto que nos conocemos, éramos como un inmugre en la prepa. Vaya. ¿Qué te pasa? No, no, nada. No, sí, ¿tú tienes algo? Nada. Sí, se acabó de una por lo de ayer. No, 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 ya pasó. Bueno, yo creo que sí es necesario que platiquemos. No. No, sí, es necesario que hablemos y que hablemos con la verdad. Sé que durante los últimos tiempos yo he estado muy distante, he estado enfocado al trabajo, pero siento que tú no estás cerca de mí, que tú no me apoyas en lo que hago. ¿A qué te refieres? Somos una pareja, estamos cerca. Sí, yo sé que somos una pareja, pero, no sé, siento que debes buscarte algo, algo que hacer, no sé, buscarte un trabajo, eh, para algún hobby, para hacer algo, porque siento que dependes mucho de mí, a veces me asfixias. ¿Pero por qué dices eso? Yo, yo lo único que necesito es a ti. Yo sé, yo sé, y perdón que te lo diga, pero, pero de verdad, siento eso, siento que, siento que me asfixia hacia mí y por eso me alejo. Pero yo no quiero alejarte, lo que pasa es que no sé qué hacer. No te preocupes, yo te amo y todo va a estar bien. Te amo. Te voy a estar bien. Bueno, mi amor, ¿cuándo, el sábado? ¿Una cena con Marcos? No, no, digo que, ajá, que sí, está bien, sí, claro. Sí, mi amor, un besito. Sí, bye. Ay, no me lo sé. Oye, mientras buscas tu argolla, ¿no quieres algo tomar? Ay, no, lo único que me interesa es encontrarla. Si yo estaba acá sentada, ¿a fuerza tuvo que caer por aquí? ¿Y no crees que serías más útil ayudándome a buscar? Es que, ¿sabes qué? No, no hace falta, porque aquí está. ¿Qué te pasa? La tuviste todo este tiempo y no me la diste. Es que no me, me morí de ganas de verte y la verdad me sabía como... Cálmate, ¿sí? Ya te dije, no se va a dar nada. Además, tú tienes novia y yo soy casada. Pensar que es tu amigo, qué horror. ¿Cómo que es mi amigo? ¿Mi amigo quién? Ah, claro, para que te enteres. Soy la esposa de Javier Torres. Es increíble que él piense que eres todo un tipazo y no resulta ser más que un patán. Oye, a ver, espérate. Yo no sabía que eras la esposa de Javier. Pues sí, pero eso no cambia nada. Con permiso. Amor. Hola. Estás despierta, qué gusto. Sí, te estaba esperando. Necesitamos hablar. ¿De qué? El día de nuestro aniversario yo efectivamente estuve con Sara, pero ese día nosotros fuimos a un bar, yo estaba muy enojada, había tomado demasiado y tú no me contestabas el celular, ¿te acuerdas? Sí, me quedé sin batería, pero ya me lo explicaste. Sí, sí, yo lo entiendo ahora perfectamente, pero quiero que entiendas en ese momento cómo me sentía, ¿sí? Ay, todo está bien. Por favor, escúchame, es muy importante. Teníamos un mes sin hacer el amor, casi no nos veíamos cuando estabas tú en la casa, nos peleábamos todo el tiempo. Me sentía muy distante a ti. Y por todo eso, bueno, lo que quiero que sepas es que en realidad no pasó nada. Si no pasó nada, ¿por qué estás así? Solamente fue un beso. ¿Cómo que solamente fue un beso? ¿De qué hablas? Ya te expliqué cómo me sentía en ese momento y estaba muy tomada, muy triste, muy desesperada y aparte necesito decirte que fue con Marcos, tu amigo. Yo en ese momento, por supuesto, no sabía que ni siquiera se conocían, pero perdí mi argolla de matrimonio y tuve que buscarlo y los... ¿Te quitaste el anillo? ¿Para qué te quitaste el anillo? No pasó nada. Te estoy diciendo que no pasó nada. Sé que fue una cosa muy inmadura lo que hice. Fue una tontería. Yo lo sé. No, 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 no solamente fue inmaduro. Esto fue arrepentido. No solamente fue inmaduro. Fuiste infantil y fuiste muy tonta también. Sí, yo lo sé, mi amor. Yo lo sé, pero por eso te lo estoy diciendo... ¿Por qué no tuviste la confianza para hablar conmigo, para decirme lo que te pasaba, para decirme que te sentías insegura? ¿Por qué vas y te metes con uno de mis amigos? Pero... ¿Por qué lo hiciste? Yo no quería hacerlo, estoy arrepentida, por eso te lo estoy diciendo, por favor. No, Javier, no te vayas, por favor. Javier, Javier, por favor, escúchame, que no... Amor, voy a llegar tarde, lo siento. Fin de los mensajes. Para volver a escuchar, presione cero. Amor, otra vez voy a llegar tarde, lo siento. Fin de los mensajes. Para volver a escuchar, presione cero. ¿Sigues sin contestarte? No, no he sabido nada de él. Nada. ¿Y sabes qué? La última vez que hablamos, se disculpó conmigo y me dijo que lamentaba mucho al haberme descuidado y yo fui y le arruiné todo. Te quiere, él te quiere, lo que pasa es que está dolido. ¿Sabes qué? Tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a hacer, voy a hacer algo muy simple, pero voy a hacer algo por mí, por una persona que me ayudó, que me ayudó a entender. Sí, sí. Así que si aprietas aquí, vas a ver cómo sale el café. Está bien y así de sencillo. Así de sencillo y muchas gracias por ayudarme. No. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad, por ayudarme a sentir tan... No, 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 no hace falta que lo digas. Eres muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, voy a llevar los cafés. Por favor. Qué buen pulso. Aquí están los cafés. Aquí tiene. Santa María egipciaca. En verdad que ya aprendí mi lección. En verdad que estoy muy arrepentida y quiero que sepas que si intercedes por mí para que yo pudiera tener otra oportunidad con Javier, no, no la desaprovecharía. Cecilia. Eh, Javier, ¿qué haces aquí? No sé a qué es cierto. Hablé con Sara. Pero Sara no sabía nada. Bueno, pues ahora soy mesera, sirvo cafés y me siento muy siente. Y eres la mesera más hermosa del mundo. Quiero que estemos juntos. Por siempre. Te juro, te juro que voy a cambiar. Te lo juro. No tienes por qué cambiar. Te amo.